Aunque Quintana Roo descendió al lugar 9 a nivel nacional en casos de dengue con un total de 213 contagios al corte de la semana epidemiológica número 29, en la zona norte de la entidad se continúan los trabajos para prevenir enfermedades transmitidas por vector, por lo cual durante la semana del 27 al 31 de julio se realizan actividades como control larvario y larvicidas en cuerpos de agua naturales, visita a obras para búsqueda intencionada de casos febriles, revisión de ovitrampas y sanitización de los centros de salud, señala la jurisdicción sanitaria número 2. Durante la semana del 27 al 31 de julio se realizarán acciones de control larvario en Puerto Juárez, en El Paro, Playa del Niño, Donceles 28, búsqueda intencionada de casos febriles en cinco obras, vigilancia entomológica en ovitrampas de la ciudad, control larvario en la región 222, así como desinfección de los 16 centros de salud, informó la dependencia. En ese contexto también se hizo el llamado a la población para revisar dentro de sus domicilios la presencia de recipientes donde se almacene agua para que estos tengan tapa, se laven de manera constante, si no están en uso se volteen y si están rotos o tirados se desechen, porque estos recipientes con un poco de agua pueden ser potenciales criaderos de larvas de mosquitos Aedes aegypti, transmisor del dengue, zika y chikungunya. Cabe señalar que las enfermedades por vector se manifiestan por fiebre, malestar general, dolor articular, dolor de cabeza y dolor muscular, por lo cual es necesario no automedicarse y acudir a su unidad de salud más cercana para revisión, usar ropa de colores claros, entre otras recomendaciones. Con imágenes de Kevin Rodríguez, Luis Mas, Notivision.